48, 48, 49, se quedó a predicar, por eso tiene los ojos grandes, la boca chiquita, por eso tiene las orejas con las que tocamos, oigan y vean, de 1521, el 13 de agosto, día de San Hipólico y Casiano, se terminaron los sacrificios humanos, la gran Tenochtitlán, y no es Tenochtitlán, todos han de acuerdo, Tenochtitlán, pues también di Mazatlán y Cuyán, estás hablando español y es Tenochtitlán, se conquistó, por un cuñado de españoles, pero por el ejército más grande que ha habido en México, 150 mil soldados, de Tlaxcala, de los Jarochos, Jarocho que significa, el nombre correcto de los indios de Michoacán, es Urepecha, Jarocho es un insulto, cuñado, significa cuñado, entre los muchachos, a veces de chiquillos, le van a decir, hey cuñado, no, 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 se enojaba uno perdiblemente, pero tuve cinco espinitas, no, y llegué a pelear, a mí no me dicen cuñado, los cuñados, todos se unieron bajo Hernán Cortés, disciplinados, lo mejor que se pudo, pero nos dice Hernán Guillén del Castillo, después de la batalla final, los indios enemigos se llevaban tazajos de carne azteca, para comérselos en pozole, piernas, grasos, todo lo que pudieron, pues, ¿qué hacían Hernán Cortés? No podía hacer nada, poco a poco, esa cultura se transformó, ¿en qué? en civilización, lo estamos viendo, la víctima está transformando la cultura, si se fijan también, en el manto color de rosa, hay arrugas, pero las líneas doradas, que ven ustedes en su estafita, no sé la estafita como ustedes, pásenme una para ver cuál es, vale, el tío es una estafita, pásenme, esa estafita, no sigue, que te den, que pare, dale, 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 fíjense, uy, no, pues está muy chiquita, pero se alcanza a ver con un microscopio, ¿verdad? Entonces, los dibujos nos muestran el lugar, tepetl, significa montaña, po po ca tepetl, po po, ¿qué es? po po, po, el humo que sale, tepetl, ¿no? es la montaña del humo, ¿eh? tepetl, tepetl, es una montañita que había donde estaban los sacerdotes de segundo rango, de las filáminas de los tepes, o sea, los carniceros de segundo rango, ¿verdad? los que disponían de todos los cuerpos y se los llevaban, etc. el tepetate, que es, es algo que sacas de los cerros, es una especie de ladrillos blandos, etc. y, tepeyacaca, tepeyacaca, significa el monte de la nariz yacaca, y si se fijan ahí, es una narizona, pero grande, ¿no? y está sonriendo, y está feliz, porque de ahí sale el agua, salen las flores, sale el canto, flor y canto, hay un libro en el cual me paso mucho, de esto, es otro rango de urbanista, lo conocí, él fue el que hizo la canonización de cualquiera, el padre José Luis Guerrero, yo estuve, yo fui el tribunal de Juana, en el sexto, en 1976, contra Viento y Maquete, y me tocó juntar también la asociación de canónicos, perdón, de canonistas mexicanos, y ahí conocí un gran padre José Luis Guerrero, varios años después, ¿verdad? que tiene un libro, Flor y Canto, donde habla todo esto, pero se fue diciendo, pero vas a volver, tengo al agua, ¿eh? Entonces, ahí vemos muchas flores, pero una sola que tiene al verdadero Dios, por quien se vive. La Santísima Virgen tiene en el cuello una cruz, es el único símbolo cristiano, y es una cruz exactamente como la de la Pinta, la Niña y la Santa María, es la cruz española. El día 30 de septiembre celebramos a San Andrés, la cruz de San Andrés es una equis, se encuentra con la cruz de San Miguel, patrón de Inglaterra, San Andrés es patrón de Escocia, en el norte, del Reino Unido, y juntos forman el Union Jack, es la marca de unión entre Inglaterra y Escocia. Existe la cruz francesa, ¿quién me dice cuál es la cruz francesa? La bandera de Francia, la flor de lis, por San Luis, rey de Francia, es una flor de lis, que está todavía, padre, en el escudo de nuestro seminario, todavía no la quita, pero no se toman aquí, te estudo, ¿eh? Significa la pureza, es el lirio, es la azucena, la casca susana, bueno, todos los países cristianos tenían cruces, eran los cruzados, y así Bin Laden, y el Estado Islámico, y Alcaena, nos llaman a todos los de la civilización, nos llaman cruzados, que llevamos la cruz, y los únicos países que han conservado la cruz, son protestantes, Escocia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, tienen la cruz, todos los demás, la echaron a perder, la quitaban, y el José la discusión francesa, y el José la polio, antikatólicos, pues bien, esa cruz, está allí, y si van ustedes, por las revistas, en internet, o al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, van a ver los ídolos, casi todos los ídolos, aquí tienen un hoyo, porque en ese hoyo, estaba una piedra, semipreciosa, de jade, mañana querían algo, para que vean ahí, el ópalo, el jade, ahí los venden en las calles, muy baratitos, etcétera, técnicos, verdad, es una piedra, digo, semipreciosa, que simboliza la sangre, y, al sacarle el corazón, a un muchacho, a una víctima, todavía palpitante, se lo acertaban al ídolo, y lo embarraban, digo esa palabra, es caseriana, con una barra, de una pequeña, se embarca, verdad, pero, no es muy correcto, digamos, lo untaba, con la sangre, de las víctimas, ese lugar, y ahí, ahí, se está diciendo a los ídolos, la cruz, de quién, de Jesucristo, voluntad, no sé si es, no sé si es, bueno, es que lo digan, pues el Cristo resucitado, Cristo resucitado, eres, el que quitó, el pecado, del mundo, con su sangre, con su muerte, ¿cuál es la diferencia? Para los atletas, tú debes morir, por tu Dios, para los musulmanes, tú debes morir, por tu Dios, para nosotros, nuestro Dios, muere, por nosotros, esa es la diferencia, chiquita diferencia, pues bien, la Santísima Biblia María, cambia la cultura, y civiliza a los ídolos, civilización, no significa saber, leer y escribir, no, significación, no significa, traer un celular, por todos lados, no, hijo, no, hay un cuentito, antiguo, dice, que un misionero, fue a África negra, en aquellos tiempos, y vinieron los negritos, y él sacó un cerillo, y hizo, ¡mira! ¡Oh! Dicieron todos, y sale un chiquito negrito, con un encendedor automático, ¡tah! O sea, el día de hoy, los países, bárbaros, diríamos, no civilizados, tecnológicamente, son superiores a nosotros, económicamente, militarmente, China, por ejemplo, es un país, no civilizados, tiene una cultura, hay un nieve, una cultura, India, tiene una cultura, la cultura budista, el Papa estaba bien, ¿eh? La cultura budista, es ambientalista, ¿eh? Es el ambiente, el medio ambiente, para ellos no existe Dios, y tu felicidad consiste, en suicidarte, intelectualmente, el Nirvana, ¿en qué consiste? El yoga, ¿a qué le tiran? La meditación trascendental, todas estas cosas, ¿a qué le tiran? A vaciar tu cabeza, a quedarte totalmente vacío, pero ese es el liquidismo, en cambio nosotros, ¿qué es? Unirte con Dios, Dios que se te da, en la sacrada comunión, Dios que viene, a hacerte a ti también, hijo de Dios, heredero del cielo, y para nosotros, la creación, tiene un grandísimo valor, Dios hizo las cosas, buenas, Dios hizo las cosas, para nosotros, no son malas, la materia, no es mala, joven, joven, por favor, más respeto, no están de acuerdo, salte, salte, respeto, quítate el sombrero, quítate el sombrero, por favor, respeta la paz de Dios, respétanos a nosotros, respétanos a nosotros, entonces, si sacerdote, si sacerdote, tiene que defender, las cosas de Dios, no te escuché, repítelo, no necesitas, hijo, no necesitas, que salgan las cosas, bueno, entonces, tenemos la obligación, nosotros, de decir la verdad, oyeron, porque el día de hoy, que esperen un poquito más, y aquí, va a haber amatalletas, y van a hablar con ustedes, los poquitos, bienvenidos, que quedan de la iglesia, porque la juventud, la juventud es carismática, la juventud es de baile, la juventud es de guitarra, de tambores, de todo, y eso, lo hacen mejor los protestantes, perdón ustedes, lo hacen mucho mejor, mucho mejor, y si a eso, hemos reducido la iglesia católica, es el grado nuestro, de los sacerdotes, no damos opción, no damos opción, voy a ver lo que van a poner, una hora me la he hecho, falta un poquito, entonces, hijos, eso vino a ser la iglesia, transformar una cultura, en civilización cristiana, lo que hizo, con el imperio romano, a través de millones de mártires, que dieron su sangre, cambió a los romanos, y hoy el derecho romano, es la base, de todos los derechos, del mundo entero, donde hay civilización, y el imperio romano, sigue, en la santa madre iglesia, todo lo bueno que tenía, que Dios escogió, como plenitud, de los tiempos, así se dice, por boca de San Pablo, cuando nació Jesucristo, escogió Dios, el tiempo, del emperador Augusto, que no fue un santo, Tiberio, no fue un santo, pero fue el pueblo, de todos los antiguos, repito, subedios, babilonios, asilos, neobabilonios, egipcios, negros, persas, griegos, romanos, los romanos, no, los más justos, que dieron el derecho, a la humanidad, y con el derecho canónico, tomado de la, religión judía, de los profetas, de los santos, de los patriarcas, se formó la santa madre iglesia, que es una estructura, sí señor, que tiene una jerarquía, que es un organismo viviente, que tiene leyes, y vamos a ver, de la Santísima Virgen, en su mensaje, ya sabemos, es de ternura, ese misericordio, a ese pueblo, que llevaba 10 años, en la tristeza, más profunda, el indio, el indio, no tiene la ternura, sino el que lo hace, compadre, el indio, es perco, perco, nunca les ha tocado, nunca les ha tocado, van a ver, y no más no puede ser, no, eres, cañadito, cañadito, pero hace lo que no hace, y te está bien, lo que está bien, lo que está bien, lo que está bien, y piensa, piensa, te voy a decir esto, y si tú me dices esto, respuesta A, respuesta B, respuesta C, respuesta Z, quiero despacio, no tiene prisas, nunca, y no se convertían, y no se hicieron cristianos, y no se bautizaban, lean esto, y en cuanto viene la Virgen, millones, venían de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Michoacán, de Nayarit, hasta la ciudad de México, y se convertía, ese es el verdadero milagro, ese es el verdadero milagro, que México se convirtió, a la verdadera religión, al verdadero culto, a que Dios, verdadero, porque la verdad, es luz, la verdad, tiene que chocar, contra las piriegas, este pobre muchacho, y nos dispense, pero si está, burlándose, y atacando el público, el público, hay que defenderlo, bien, el rango 3, entró, en una maniobra, audazísima, con un puñado, de soldados, se metió, en el negro centro, fue a visitar, a Montezuma, sin trompa, sin ejército, y vio, delante de todo el ejército, como llevaban, a un pobre muchacho, en el templo mayor, donde está ahora, la catedral, y como le sacaban, el corazón, agarró una barra, de acero, subió corriendo, era chaparrito, pero subió corriendo, la barra, subió, la pericina, desde Teotihuacán, por ejemplo, Chichen Itza, subiendo, las escalucitos, aventó, a los disquesacerdotes, y con la barra, tumbó, el ídolo, de Huichiro Pós, que cayó rodando, y se hizo pedazos, y bajó, con la barra, y todo el ejército, de los aztecas, con sus flechas, sus lanzas, con todo, calladitos, y dijo una frase, que dispense, me platico yo, pobre muchacho, pues es víctima, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero, ¿qué te dice? La frase que dijo, a algo, hemos de exponernos, por nuestra fe, eso es ser hombre, el día de hoy, no hay hombres, hay afeminados, eso es todo, ¿verdad? Desde los tenis, sin cinto, desde los colositos, y, de que no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, no sé, ¿no? La verdad, no peca, ¿pero qué? No, ofende, claro que sí, si tú me preguntas, padre, yo tengo 30 años, viviendo en Antibio, me voy a ir al cielo, yo tengo que decir, no, te vas a ir al infierno, porque hay un mandamiento, que dice, no formarás, esa es la verdad, ¿verdad? Y ni vos, ¿hace dónde quiere decirme? Perdón, padre, no sé, no te conozco, pero, nadie quiere predicar, de la humanidad, nadie, nadie quiere predicar, de los colores, de las mil, o las antipoceptivas, nadie quiere predicar, de la homosexualidad, hay a ellos, ¿verdad? Hay a ellos, el que predica, pues, dependes del redentor, ¿y cómo te vienes? Incluso, claro, la verdad, se impone, y eso es lo que vino a traer a San Luis Padre, pero, manda a Diego, a la iglesia, ve con dos sacerdotes, ve con el obispo, ve, tú no hagas nada, tú dile que ellos me hagan mi casa, el técnico le pidió, y bajo al hielo, y le va mal, vayan ustedes a ver al obispo, desallegó, a ver si lo reciben, pues, no, a ellos si no decidieron, lo tuvo que esperar, y después el obispo, lo manda a seguir, sospechando, es un mentiroso, es un lujo, y después le pide una señal, y Juan Diego le dice, ya no paso por la vida, te está muriendo mi tío, voy con un sacerdote, y le sacó la puerta, la Virgen le corta el camino, le dice, ve con las rosas, y ve a la iglesia, tu tío está bien, ahí está cuando ella dice esas palabras hermosas, ¿por qué te afijas? ¿por qué te acomojas? ¿por qué te preocupas? que no estás en el regazo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que acaso no corres por mi cuenta, que hay palabras, pero dichas, dichas en náhuatl, es diferente, en español es parte de la razón, pásame la salecita, una tortillita, los hijolitos, los no palitos, es parte de la razón, pero en la otra no, la película de capillas, el padre, el padrecito, ah, esa es otra cosa, el padrecito, la madrecita, ¿verdad? así es, es diminutivo de cariño, de ternura, de amor, la más pequeña de mis hijas, así la dijo a Juan Diego, y ella también le dijo, cosas hermosísimas, mi coyotín, coyotín, diríamos coyotito, no sé, mi cachorrito, mi chiquis, mi consentido, mi bebito, mi bonito, no, lenguaje con maternada, ya está mi mamá, con una niña, ¿cómo le platicas a con ella? Coyotín, tampoco la tengo, mi amor, mi bella, no sé tantas cosas, se me dice, ¿verdad? Y, y entonces eso, eso venía de la iglesia, pero, en la iglesia, no fuera de la iglesia, ¿qué tenéis de ver? Meduodín, ¿cuánta gente de mi juana fue a Meduodín? Yo no niego que se hace mucho bien, que se hizo mucho bien, pero no son apariciones de la iglesia, no son, punto final, ¿eh? Y así hay, miles, oiga lo bien, miles de apariciones de la Santísima Virgen por todos lados, internet está lleno, y dice la Biblia, el número de los tontos es infinito, ¿eh? Todos allá van, no hay dos, Virgen de Guadalupe, aprobada por la iglesia, Lourdes, aprobada por la iglesia, Fátima, aprobada por la iglesia, la Salet, aprobada por la iglesia, no los virentes, ¿eh? Uno le dio un alcohólico, ¿eh? Uno los virentes, Pero la aparición es verdadera, aquí está, en amor, verdadera, y con unas profecías terribles, de lo que está pasando bien, cardenales, contra cardenales, o bien, otro que hay, los sacerdotes, otras sacerdotes, etcétera, ¿no? De lo que está viviendo, ¿no? Entonces, sentamos para cumplir, la Santísima Virgen de la Tierra, viene a animar, pero viene también, como guerrera, les vuelvo a repetir, caballeros tigres, caballeros águilas, caballeros garzas, el color largo de las plumas, es verde, blanco y color largo, ¿eh? ¿Cómo se llaman los mexicas? de Tenochtitlán, se llaman aztecas, ¿eh? Azteca, significa lugar de garzas, azteca, era el caballero garza, cuando tú habías cogido prisioneros, te habían hecho caballero tigre, caballero águila, pero cuando habías cogido muchos, te llevaban en andas a la guerra, y tú dirigías la guerra, era el caballero garza, azteca, y ahí está el hombre, la vida viene, con autoridad, trae el sol, la luna, las estrellas, trae el mar, el color de aquí, es el mar, ¿cuál era el mar para los aztecas? Guadalajara, en Luchano, México, la laguna, la laguna, la laguna era enorme, inmensa, ¿y qué pasa en las lagunas? Las tarzas, millones de tarzas blancas, ¿qué tanto hace aquí, en el burbueno? Había una laguna enorme, millón de niños, todo lo que ahora es esa zona del río, eran pues el río Tijuana, que hacían meantros de siglo, yo estoy aquí desde 1949, y desde niño, yo fui siempre muy observador, muy metiche, muy preguntón, y sabíamos mucho, con el papá y mi papá, lleno de marzas, blancas, viene con un mensaje, de guerra, ¿oye? ¿cómo fue ese canto de la persecución que de México pasó a España? ¿Cuándo comienza la persecución más atroz en México? 1926. ¿Cuándo comienza la persecución más atroz en España? 1936. Y allá fue el himno de Francisco Franco Begemonte, que echó fuera a los comunistas, ¿eh? Que los echó fuera. Con la ayuda de Jiménez, no sabían, pero los echó fuera. Único país del mundo que echó fuera a los comunistas, ¿eh? Y único país del mundo nuestro que ya nos pueda dar a los humanos, que es 800 años, ¿eh? La Reconquista. Entendamos lo que somos. ¿Y qué dice ese canto? La Virgen María, nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que tener. Somos cristianos y somos mexicanos. Nueva guerra con la luz y guerra, mis hermanos. Somos la iglesia militante. No la iglesia femenada, la iglesia buena tabernada, la iglesia pasiva. Yo, monjita que veo, le digo, póngase el velo, póngase el árbol. Y me da gusto, la joya salida, yo no sé, no sé, no sé. Pero me tienen miedo todas las monjitas, ¿eh? Pero yo las ayudé. Cuando fui vicario de religiosos y religiosas, 12 años, les conseguí los terrenos, les conseguí los bienhechores, les construí sus colectos, las relacioné con medio mundo, las traje a Tijuana, a muchísimas convicaciones. Y les exigía el hábito. Con las únicas que no pueden fueron las de Brasil. Una traía a mí, porque las otras dos nunca se la pusieron. ¿Y qué pasó? Pues, pues pasó lo que pasó. Ya no hay vocaciones, no hay, y no va a ver. Pero díganle a una monjita de 70 años, póngase el hábito, verás lo que te pasa, verás la tempestad que se dio, me atreví. Llegué de Roma en el 76 y fui al hospital del Carmen, que de chiquillos, ahí íbamos los seminaristas y me conocían, yo las conocía, ahí estaba una monjita que me llevó en los brazos cuando era muchacha, ella en Colima, que era loca de mi madre. Y entonces, pues hago yo, y una monjita desconocida, cincuentona, la vi sin hábito, y yo, ¿sabes cuál me dijo? Manecita, póngase el hábito, se muñe, hijo de madre. Ya no volví, y se nos quitan que no he vuelto. Cuarenta años me alejé. Me llamaron una vez a enterrar una y le pusieron algo cuando estaba a enterrar. Y sacerdote, el padre se puso sotana, pero, ¿por qué? Porque me tiene miedo y lo pienso, pero, ¿ya para qué hablo? Simple y sencillamente, la ley de la iglesia obliga, y el concilio de la Iglesia obliga la sotana, el hábito, no el traje, ¿eh? Traje, traje se va. Traje, no es eso, es hábito, porque en español existe hábito, todo el mundo entiende lo que es un hábito, es un hábito hasta los calones, tal, pues también, nos habla de la iglesia, nos habla de que, con muchas trúneas, ¿por qué? Porque queremos que no se pierda, que no se vaya al infierno, eso es lo que queremos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración muy sencilla a la Virgen Santísima de Guadalupe, pidiéndole, no solo por nuestra patria, por la iglesia, que está desapareciendo en todas las patras. Miren, pero así, ya salieron las cifras, era la iglesia más grande del mundo, ¿no? 50% de a nosotros. Médico, oh, mi hijo, abre los ojos, fíjate cómo está la iglesia, cómo está el Santísimo, ¡fuega! ¡Quítenlo! 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 Médico, si no sé lo que dice, en el centro del Mediterráneo, si sabes, perdón, es la tinta, ¿no? Ahí viene la exaltación posimulada en el que Médico dice, ¿no? en el lugar que sea lo primero que vea el que entre a la iglesia. Santísimos, claro. Pero vaya, no quiere decir, no, aquí en Santiago, en cualquier parte del mundo, hijos, la iglesia ya no es la casa de Dios, la casa de Dios es el cuarto de los cambiadores, yo supe que esos cuartitos eran para los cambiadores antes, ¿no? Ahora son para el Santísimo. Entonces, hijos, ese es un signo. Yo no estoy echando roca contra los padres y con mis pensamientos, yo no quiero echarlas roca, pero es una decepción a ustedes, mía, porque ustedes son nuestros padres, nuestros abuelos. De ustedes salimos, yo salí de una familia con ustedes, aquí vienen mis hermanos, ¿eh? Yo te recicago, ¿eh? Aquí vienen mis hermanos, Y entonces, vamos a tener la vida y la única cosa que no falte ninguno de nuestra familia en el cielo. Madre Santísima de Guadalude que no falte ninguno de mi familia en el cielo Madre Santísima de la Ruta que no falte ninguno de nuestra familia en el cielo Madre Santísima de la Ruta que no falte ninguno de nuestra familia en el cielo para eso hay que luchar luche diciéndole ven a la mesa luche diciéndole yo te bautizo al niño luche oye, cásate por la iglesia anda, mira ya se murió tu mujer está viviendo el pecado yo te pago la borrachita me dio a ti cásate por la iglesia sean apóstoles y hijos porque cuando quieras ya va a ser tarde por el miedo de ofender te avergonzaste de Jesucristo yo hago mi sotana padre, ofendo o no ofendo a mis hermanos sacerdotes si, los ofendo los ofendo me va a dicho tú me ofendes el padre americano se nos dijo a las mojitas fuimos a visitar los benedictinos allá y rezamos el año de luz y allá estábamos con unos turistas de chocos vino a decirnos que lo estábamos ofendiendo porque rezamos y traíamos hábito a los hijos es lo mismo si tú cumples con Dios vas a ofender a mi hijo el concha la iglesia le decimos conchita, ¿verdad? concepción el concha tú cumple tu deber de caer de caer o no de caer no soy de caer yo de caer le viene a todo ¿verdad? yo cumplo con Dios yo en mi hijo porque le van a dar cuenta a Dios yo le voy a dar cuenta a Dios hasta el último día de mi vida de que yo no cumplí con todos con mis hermanos sacerdotes primero que hice mucho padre de muchos años se dijo que hice todo todo lo hice ahora me hago un grito simplemente soy ¿verdad? y así me ha ido en la vida tú tienes que sojé ya te tocará ¿no? pero así vamos a ir pero no vale no vale la pena respetar lo tonto ¿no? quiero tu alma quiero salvarla eso es lo que hizo la Virgen vino todavía ven ven visita a tu nueva a tu hijo que está en el mercado ven que llaman tus nietecitos que donde andan ahorita en la sexta no 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 ok voy a pasar termino con la bendición exactamente a las 8 o 10 que Dios mande a estos santos ángeles del cielo los custodio los proteja los defienta los favorezca los libres de todo mal que los en el cielo en nombre del Padre el Dijo que nos bendiga un santo amén muchas gracias por su atención ¿eh? ¡Ahora!